¿Qué es la importancia de las debilidades del sistema sanitario en La Valleja? Bueno, este departamento de La Valleja hace muchos años viene trabajando muy bien, mejorando sus indicadores sanitarios. Entre los prestadores integrales que tenemos acá, que son cuatro, mayoritariamente tenemos la Administración de Servicios de Salud del Estado, con dos unidades ejecutoras, con tanto el Hospital de Minas, el centro auxiliar que está vinculado en Valle de Bordoñes, 22 policlínicas vinculadas al primer nivel de atención en todas las localidades del interior. Después tenemos Camdel, perteneciente a la FEME, sanatorio vinculado al mutualismo. Después tenemos un prestador de la América Uruguaya y también la mutualista de 33 tiene una policlínica y un servicio en este departamento. Después hay otros efectores de salud vinculados a las unidades móviles y otro tipo de prestaciones, donde hoy acabamos de hacer la visita a este hospital. Es un hospital que ha invertido muchísimo en la mejora de los indicadores de calidad asistencial y la asistencia propiamente dicha. Es un hospital muy antiguo que ha mejorado la inversión. Vimos el servicio de imaginología con un resonador que está tratando de resolver el 80% de los problemas en este departamento que requieren tomografía u otros servicios de imaginología. Vimos lo que es todas las salas de internación, la sala de maternidad, la sala de parto y de atención del recién nacido, y las salas pediátricas muy bien equipadas, lo cual habla de una mejora sustantiva en inversión edilicia, en infraestructura y de recursos humanos. Ahora en un rato vamos a ir a Camdel, donde también nosotros ahí hay una fortaleza, es una institución mutual que tiene desde CTI también de adultos, como tiene el hospital, tiene un CTI pediátrico que da resolutividad a toda la región de la atención de los niños que requieren CTI, pero nosotros estamos embarcados en esta altura de la reforma del sistema de salud, yendo hacia una complementación de los servicios. Hoy no se sostiene, por ejemplo, que en un departamento donde nacen solamente entre 750 y 780 niños en total, haya dos maternidades. Tenemos que hacer un trabajo de que estemos en un solo prestador, donde esté el mejor equipamiento, los mejores recursos humanos, que la población no tenga que desplazarse a otro lugar, a no ser la asistencia de mayor complejidad, que debe estar en los lugares donde haya un determinado volumen de pacientes, o lo que es la medicina altamente especializada. Pero lo que estamos tratando en esta altura de la reforma, es que la población oriunda de cada departamento pueda resolver la mayoría, el 85% de sus problemas de salud en el departamento. Ahora estamos viendo este centro vinculado a la rehabilitación, que la verdad que es un servicio excelente, que hoy podemos decir que está subutilizado. Vamos a trabajar con la mutualista y el resto de los prestadores, de ver cómo podemos complementar con recursos humanos de todos los prestadores para que la población tenga un lugar que está muy bien equipado, con una infraestructura muy sólida y muy agradable para que los pacientes que requieran fisioterapia, hay una médica fisiatra radicada en este departamento. O sea, tenemos que ir hacia eso, evaluar en cada uno de los departamentos qué servicios hay entre todos los prestadores, ver cómo podemos complementar los recursos humanos y los recursos vinculados a la infraestructura de la atención de salud para que la población pueda resolver la mayoría de los problemas de salud en su propio departamento, porque ya sabemos que la salud es de los derechos más consagrados. Con respecto a la salud rural, acá en el departamento. Sí, nosotros es un departamento que hoy vamos a firmar un convenio de complementación entre los prestadores entre CAMDEL y ACE para mejorar lo que es todo el acceso a la salud rural. Nosotros estamos poniendo con el Ministerio de Salud una camioneta, recursos humanos van a ser provenientes tanto de ACE como de CAMDEL para lograr llegar mediante con la dirección de la red de atención de primer nivel en todo el departamento, con mejores recursos, con mejor calidad asistencial a cada uno de las localidades que conforman. ¡Gracias!